Javier Orenday de Obeso, coordinador de crecimiento y desarrollo económico de Jalisco, informó que con la información epidemiológica que hay en este momento, no hay razones para que haya nuevas restricciones en Puerto Vallarta. Recordó que este próximo lunes 10 de enero sesionará la Mesa de Salud Jalisco, en donde se tocarán diferentes temas que tienen que ver con el aspecto de salud y económico, pero hasta el día de hoy no hay motivos para que esta región tenga nuevas restricciones, incluso el mismo gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ha adelantado. Sin embargo, de los temas que se estarán hablando en esta mesa tienen que ver con el regreso a clases, el otro es el hecho de si será obligatorio o no para algunas actividades de ocio que impliquen reuniones masivas, el presentar el certificado de vacunación, así como revisar los aforos. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.